Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Ultra Fit al Día junto al Dr. Soler y Jackie Fontánez. Doctor. Como siempre y todos los lunes tenemos un tremendo programa, un tema bien interesante. ¿Cuál es la Navidad Ultra Fit? Navidad es Ultra Fit y también nos acompaña la gente linda de Leonisa. Eso y mucho más en Ultra Fit al Día que comienza ahora. Estás viendo el programa número uno de la salud en Puerto Rico junto al Dr. Soler y esta servidora Jackie Fontánez. Doctor, estamos en Navidades y cada vez la preocupación es mayor porque es que hay tantas fiestas y hay tanta comida que ¿qué hacemos para mantenernos en forma? Estamos bien contentos de todas esas fiestas de Navidad. Queremos desearle a toda nuestra gran familia Ultra Fit en Puerto Rico y los Estados Unidos una Navidad verdaderamente Ultra Fit, gozando de todo lo que conlleva la Navidad en Puerto Rico y los Estados Unidos, pero más importante aún, la dieta. ¿Cómo vamos a seguir haciendo esa dieta, el menú y miles de personas que han estado haciendo el método Dr. Soler y Ultra Fit tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos? Nos han comentado, nos han comentado, estábamos pasando estas Navidades bien contentos porque realmente hemos visto cómo sencillamente podemos seguir haciendo la dieta y no vemos cambios y de eso es que vamos a estar hablando hoy, pero lo más importante como vas a ver los titulares en todos los periódicos constantes y vas a ver en pantalla ahora en unos segundos, la importancia de lo de cómo hacer esa dieta antes y después del festín y qué es lo que tenemos que hacer y la importancia de cómo hacemos todos esos ajustes y los consejos que tenemos para ustedes. Definitivo y cada vez es alarmante la cifra de personas que padecen de obesidad tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y si hablamos también de las condiciones crónicas que vienen a través de la obesidad, una de ellas es la diabetes como tal. Bien importante en esta época, afuera de todas las festividades, aquellos pacientes diabéticos que nos han estado escribiendo, es bien importante como vieron en otro de los titulares de los rotativos más importantes de este país, el detalle de la dieta, de la compra de la dieta de los diabéticos durante esta época y de eso queremos hablar con todos ustedes. ¿Qué comprar? Porque a la hora de ir al supermercado el primer error es ir con hambre, pero imagínese usted en esta época navideña que como les dije hay tanta fiesta, hay parranda, hay que llenar a la cena, pero con los alimentos correctos para entonces poder prevenir lo que viene siendo la obesidad y más cuando las personas ya tienen diferentes condiciones. Como viste en pantalla en esa foto de ese titular es bien importante que sepas que muchas personas pues comemos el arroz con gandules y toda esta cuestión. Los pasteles y las morcillas, ay señor. Particularmente con el paciente diabético le exhortamos que puede sí comer el arroz con los gandules y todo lo que es ese manjar, pero también podemos comenzar a considerar un componente bien importante que se considera casi como el arroz que es la quinoa. En algunas ocasiones, en muchas fiestas hacemos quinoa, pues la quinoa casi sustituye al arroz, pero es bien saludable en el sentido que es más proteína, se convierte menos en almidón y ayuda al cuerpo en ese proceso metabólico. Ahora bien, con la ayuda de nuestro señor director, vamos a ver en pantalla una gráfica que nos muestra las diferentes calorías, porciones, etc. del menú navideño. ¡Ay Dios mío! ¡Dolor, dolor! Y aquí es que el método Dr. Zoran Mecultrafit juega un papel instrumental en cómo pasar las navidades comiendo en todas esas fiestas y vamos a tomarnos unos segundos en poder descifrar esto. Como ves, Jackie, el primero y a todos nuestros televidentes, el arroz con gandules, una taza son 380 calorías, ¿verdad? Una taza. ¿Qué yo puedo hacer en la festividad que estoy participando? Pues vamos a empezar a medir porciones. Si una taza es 380 calorías y yo quiero comer arroz con gandules, yo voy a comer media taza en nuestro plato, ¿verdad? Yo quiero el pastel de masa que tiene 450 calorías, un pastel regular, hecho normal, sin ningún ingrediente dietético. Pues yo quiero comer un cuarto de ese pastel, ¿verdad? Ni siquiera la mitad, un cuarto. Un cuarto, pues te voy a llevar al punto que queremos llevar a todos nuestros televidentes. Yo, personalmente, el Dr. Zoran quisiera comer morcilla. ¿Sabes qué? Un pedacito, un pedazo de 4 pulgadas de morcilla tiene 300 calorías, pero yo la quiero probar. Yo voy a probar un cuarto, yo voy a probar una pulgada. Ok. Empezamos a sumar esos tres componentes. Ya tenemos el arroz con gandules, que vamos a utilizar media taza, el pastel de masa, que vamos a estar utilizando sencillamente un cuarto, y la morcilla. Lo vamos a hacer en la fiesta cuando lleguemos que empiecen a servir. Pues bien importante, suma las calorías. Vamos a tener en promedio cerca de 450 calorías en esa pequeña comida. Si pasan dos horas, mientras usted está haciendo el método Storzalermicultrafit, usted puede incluir media taza de ensalada de papas, puede incluir media taza de los guineitos en escabeches o menos de media taza. Y ya hiciste la comida de navidad. Ya hiciste la comida de navidad en la fiesta, esperaste una hora, volviste e hiciste esta segunda comida, que es una picadera, ¿verdad? Exactamente. Y te vas a dar cuenta que sencillamente hiciste un desarreglo, pero lo hiciste dentro del marco calórico de lo que es el método Storzalermicultrafit, sin afectar obviamente tu dieta, tu metabolismo, y que se convierta todo en grasa, porque lo vas a poder quemar fácilmente. Y precisamente eso es una de las cosas que se aprende con el método Micultrafit, el poder medir lo que son las porciones para que usted se mantenga en forma, y por supuesto lo caracteriza el hecho de que aquí no se prohíben alimentos. Aquí lo importante es que usted aprenda a comer correctamente y a medir. Y también hemos estado hablando sobre lo que es el puño de la mano, lo que es la palma extendida, en cuanto a lo que serían las porciones que las personas pueden ingerir cuando están utilizando el método Micultrafit. Y es bien importante porque como viste, las medidas van basadas precisamente en ese mismo proceso de medición. El puño en el método Storzalermicultrafit significa la tasa, pero también significa la cantidad de carbohidratos en porción de acuerdo a la superficie corporal de cada individuo. Y de igual manera es bien importante, si viste al final que está el coquito. Yo si voy a la fiesta de Navidad, quiero tomar coquito. Si no hay coquito, no hay Navidad. Pues realmente yo voy a tomar un cuarto de la copa de coquito y el contenido calórico es menos de 100 calorías. O sea que ese día el desarreglo puede fluctuar en esa comida, en aproximadamente 600, 700 calorías, si lo hiciste de esa forma. Y lo más importante es que hacemos los ajustes durante el día, que es lo que verdaderamente usted aprende en el método Storzalermicultrafit. Porque solamente hicimos ese desarreglo en la fiesta y en el menú que hicimos. Durante el día vamos haciendo ajustes. No es que estamos todo el día haciendo un desarreglo de la dieta. Claro, claro está. Y si yo hago eso por lo menos dos veces a tres y no más de cuatro en semana, pues en estas Navidades yo no voy a tener ningún problema. Siempre y cuando esté realizando el método Storzalermicultrafit. Ahora bien, con los pacientes diabéticos. El paciente diabético puede ser exactamente lo mismo con la exclusión exquisita de que no puede tomar bebidas alcohólicas. Y mientras esté utilizando la vitamina Dr. Storzalermicultrafit, todo ese contenido calórico que esté ingiriendo en un menú de Navidad lo estamos constantemente metabolizando. En este caso queremos decir quemando esas calorías. Y eso es lo importante. Simplemente usted va a ver como muchas personas entran a nuestras páginas de internet, Facebook y redes sociales que son diabéticos y nos dicen desde que empecé a hacer el método he visto reducir la insulina, he visto reducir obviamente los niveles de azúcar en la sangre. Y es porque sencillamente el proceso metabólico de cómo la vitamina y la dieta del método Storzalermicultrafit actúa o interactúa en el cuerpo ayuda a ese paciente en estas Navidades a lograr esas metas y obviamente unas metas de vida. Así que definitivamente lo que usted necesita en estas Navidades es el método MIGultrafit que de hecho es excelente regalo para estas Navidades. Así que ustedes no se retiren que luego de la pausa nos acompañan la gente de Leonisa con un reto Ultrafit de Leonisa. Así que pendiente Ultrafit al día que regresamos ya. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler MIGultrafit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Miles ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler MIGultrafit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultrafit. En Home Orthopedics innovamos para apoyarte. Home Orthopedics brinda un cuidado de salud de alta calidad con servicios de excelencia. Cuenta con laboratorios para la fabricación de equipos ortopédicos y prótesis hechos a la medida. Además de amplios almacenes con un gran surtido de zapatos terapéuticos para pacientes diabéticos, prótesis de senos, piernas, brazos e implantes. Home Orthopedics innovamos para apoyarte. 787-763-1002 Y ya estamos de regreso a Ultrafit al día junto al Dr. Soler y Jackie Fontanes y nos acompaña la gente de Leonisa, Bernice y Adaliza. Bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Ustedes son parte de nuestra familia y por supuesto en esta época navideña aún más porque necesitamos mantenernos en forma y por supuesto moldear nuestro cuerpo combinándolo con el método MIGultrafit y con estas fajas maravillosas que tienen un sinnúmero de funciones. Así que háblenme sobre eso. Pues mira, sí, nosotros tenemos una variedad bastante extensa de lo que son las fajas donde trabajamos varios niveles de control, desde el control más suave hasta el control más fuerte. Entonces, para esta temporada de Navidad, si estás buscando lucir un vestido espectacular, pues es bien importante que busques esas fajas de ese nivel suave para que te ayude a acentuar un poquito más lo que es la cintura y lo que es el área de las caderas. Y más en esta época que estamos usando trajes todo el tiempo y queremos que ese cuerpo esté nítido, al igual que los hombres que también tienen su faja y pueden utilizarla para que el cuerpo, y el doctor, ya sabe, él puede darme más detalles sobre eso. Pero es bien importante, hay varios pasos que hay que seguir en todo este reto de Ultrafit, con Leonisa, moldear la figura. Pues número uno, vamos a hacer el método Dr. Soler MIGultrafit para comenzar a bajar esas libras que queremos obviamente comenzar a moldear. Y es bien importante, pues ahí vemos a Jackie que usualmente está haciendo el método todo el tiempo y se mantiene súper Ultrafit, ¿verdad? Y lo que es el costo realmente del método mensual. Una vez completamos esa fase, entra la fase de cómo queremos moldear nuestras figuras, redistribuir la grasa, ese efecto lipotransportador, de todo lo que hemos estado hablando de las fajas de Leonisa para hombres y mujeres. Bien importante, que no es meramente usar una faja, es que sencillamente tenemos una tecnología que nos acompaña. Y es lo que recomienda el método Dr. Soler MIGultrafit y este servidor. Pero hay un detalle bien importante. ¿Cuál es ese detalle, doctor? Que realmente las fajas y el efecto lipotransportador viene cogido de la mano de una tecnología adicional que es la crema de Leonisa, que se llama CENSE. ¿Qué, qué? Y que ciertamente cuando la aplicamos ayuda a estimular todo ese efecto multiplicador del efecto lipotransportador de lo que es la tecnología Slim Fit, Dura Fit de Leonisa. Mira que fabuloso, yo estoy en shock. Ahora sí que completamos el regalo navideño con esto. Háblenme sobre eso, chicas. Pues yo sé que todas las chicas la van a querer, así que anoten bien para la lista de Santa, para que se compren la crema de Leonisa. Yo soy una usuaria fiel de este producto y la realidad es que tan pronto integramos ese plan de alimentación, ese plan de pérdida de peso con el tratamiento del Dr. Soler, es bien importante que ya en una tercera fase, cuando queremos moldear la figura, utilicemos los biomodeladores Leonisa. Y esta cremita viene siendo un amigo mágico que nos ayuda a lipotransportar esa grasa que está ubicada en los lugares donde no queremos. Y entonces a la medida que nosotros vamos caminando, haciendo nuestra faena diaria, nuestro cuerpo está trabajando. Y entonces esa fajita va ayudando a que se promueva esa transportación y todo se vaya localizando y el cuerpo vaya perdiendo naturalmente esa grasa que está acumulada en los lugares donde no queremos. Lo más importante es que dentro de esa recomendación, los componentes o los ingredientes de la crema que ayuda a ese efecto lipotransportador, que ustedes le llamamos SENS, ¿verdad? Bien importante, son componentes e ingredientes naturales que realmente estimulan ciertamente a que ese proceso se aumente con el efecto del método Dr. Soler, Mico Ultra Fit, así que por eso es la importancia, porque estamos trayendo algo que es bien accesible. ¿Cuál es el costo si eres tan amable? Pues mira, las cremitas están dentro del catálogo de Leonisa. Ustedes pueden entrar a www.catalogoleonisa.com y slash Puerto Rico y van a encontrar por 20 dólares las cremitas en complemento con cualquiera de los biomodeladores de Leonisa, porque los biomodeladores se ajustan a la necesidad del cliente y si el cliente trabaja y necesita estar cómodo, tenemos uno para eso. Si el cliente está buscando mayor reducción, control de abdomen, también lo tenemos. Es cuestión de que usted identifique según su agenda diaria cuál es el biomodelador que le corresponde y para eso también estamos nosotros para recomendarle cuál es el que va conforme a su silueta y al trabajo que usted quiere realizar en su cuerpo. Quiero también aclararte, Jackie, que para todo nuestro público que nos sintoniza, ¿verdad? Ellas son las mismas representantes de Leonisa que han estado viniendo a nuestro programa por las últimas tres ocasiones. Sí. Como van a poder ver, ha habido un cambio. Un cambio muy fabuloso, que yo veo como radiante por ahí. Porque como pueden ver en nuestra página y en la página de Leonisa, estas dos chicas, Bernice y Aidaliza, están realizando el método Dr. Salermicul Traffic, ya han perdido un sinnúmero de libras, ven la silueta diferente, son ellas, son las reales que llegan acá. Son las mismas, son las mismas y todavía, y eso es que el 2017 no ha comenzado todavía. Así que ustedes van a estar regias, o sea, ya están regias, pero aún más todavía. De verdad que me encanta porque de hecho cuando llegaron, yo noté algo raro y me viene y me dice el doctor, es que ellas están usando el método. ¡Wow! Así que eso espero que ustedes vean que realmente funciona y que lo traemos con personas reales, personas que dan su testimonio y que lo están viendo. O sea, es algo que es palpable. Bernice, ¿qué nos puedes decir de toda esta experiencia? Pues mira, de esta experiencia, es bien importante cuando uno está en un proceso de adelgazar, como bien comentó ahorita el doctor, nuestras fajas hacen la función del hipotransportador. La piel es un músculo, ¿cierto? Y en la medida que aumentemos de peso, ese músculo se expande. Pues con las fajas, cuando uno está adelgazando, cuando utilizamos, complementamos con las fajas biomodeladoras, con la tecnología PowerNet, pues obviamente vamos a ir reduciendo esas pulgadas y haciendo que esa figura nuevamente vuelva a su estado normal. Que es lo que estamos buscando con esta combinación del sistema MIG UltraFit y Leonito. Por eso siempre decimos que cuando hacemos esta combinación, el método Dr. Saler, PowerSlim, UltraFit, DuraFit, todo tiene su fit, ¿verdad? Claro. Pues vemos un efecto de que nos vamos recogiendo, nunca nos vamos derritiendo y es parte de ese efecto hipotransportador que queremos promover y ofrecerle a todos nuestros pacientes que ven una nueva alternativa dentro de todo, más que nada accesible en todas las facetas. Eso es lo más importante. Pero yo quiero que el público conozca un poquito más de detalles sobre lo que es Leonisa, así que vamos a verlo. Soy el Dr. Michael Saler y hacer ejercicios es esencial para llevar una vida saludable. En Leonisa encontrarás la ropa deportiva con la tecnología DuraFit para damas y caballeros, una línea que moldea tu figura mientras te ejercitas. Búscala ya en la tienda Leonisa de Plaza Las Américas o visita nuestra página de internet. Ya ustedes saben, Leonisa no es solo para mujeres, sino también para caballeros con su sección Leo. Doctor, y ya usted está hecho un modelo completo. Yo estoy Leo Fit. Leo Fit. Así que que no quepa duda de eso. Y también las personas que están interesadas en conseguir lo que son las fajas, aparte de lo que es el catálogo y las cremas, ¿a dónde se pueden dirigir? Pues mira, nos pueden buscar en Facebook, en nuestra página Leonisa Puerto Rico, tanto en Instagram y en YouTube también bajo Leonisa Puerto Rico. También nos pueden visitar en nuestra tienda ubicada en Plaza Las Américas en el primer nivel. Ahí nos pueden visitar y con mucho gusto nuestras expertas las estará asesorando de cuál es esa pieza idónea, ¿verdad? Que va a acompañar en estas navidades para lucir regia. Bueno, vamos a formar un problema en todo Puerto Rico con tantas mujeres bellas. Y Fit, sobre todo Fit. Super Fit todas, Navidad Ultra Fit, todas con sus figuras super moldeadas y entonces vamos a hacer como somos ya por tradición la meca de las mujeres bellas en el mundo, Puerto Rico. Definitivo. Así que sobre todo Ultra Fit combinado con Leonisa. Doctor, sabemos que las clínicas están estratégicamente ubicadas alrededor de toda la isla, así que no hay excusas. ¿Dónde la gente se puede dirigir? Bien importante, estamos en San Juan, en Arecibo, en Guayama y lo más importante es que podemos brindarle toda esta información en nuestras clínicas. Si quiere orientación, la puede recibir allí. Si quiere, inclusive, que también es parte de nuestro ofrecimiento ahora en estas navidades, puede ir y le hacemos la prueba a Tanita, donde va y le hacemos todas sus mediciones, le tomamos toda su información, le decimos el porciento de grasa, o sea, el porciento de agua que se acumula en la grasa corporal, su masa muscular y la edad metabólica, que nosotros siempre trabajamos a base de lo que es la edad metabólica y el peso metabólico, no usamos peso ideal. Toda esa información se la entregamos sin costo alguno para que usted haga la prueba y decida que va a ser cuando vea, obviamente, esa información y es completamente gratis también. Así que no hay excusas, muchas veces decimos, voy al gimnasio, pero yo no sé, o tal vez no tienen conocimiento de cuál es el porciento de grasa, de cómo pueden trabajarlo y poder medir las porciones, toda esa información usted la obtiene en las clínicas del Dr. Soler y, por supuesto, en sus redes sociales. Quiero agradecer nuevamente a las chicas de Leonisa, a las chicas Ultra Fit también, que, como les digo, son parte de nuestra familia, así que las esperamos próximamente y, obviamente, va a haber un cambio todavía mayor, así que pendiente a eso. Gracias, chicas. Gracias, gracias. En breve continuamos con más de Ultra Fit al Día. Para tener una buena salud no solo se trata de llevar un estilo de vida activo, es además importante alimentarse bien. Es por eso que recomiendo los restaurantes Red Mango. Sus ingredientes son frescos, todo se prepara diariamente al momento. Red Mango es la única cadena que cuenta con un variado menú de 500 calorías o menos en cada una de sus comidas. No sacrifiques el sabor para mantenerte saludable. Olvida las dietas temporeras y comienza tu nuevo estilo de vida en Red Mango. Saludablemente delicioso. ¿Necesitas bajar algunas libras? ¿Quieres ponerte en forma? Pues para ti ya está disponible el revolucionario método Dr. Soler Milk Ultra Fit, el único diseñado y recomendado por doctores en Puerto Rico, con una fórmula clínica para bajar de peso. Este suplemento vitamínico fue diseñado por el Dr. Soler para ayudarte a rebajar de forma segura. Niñas ya lo han utilizado y dan testimonio de su efectividad. Llama ahora al número en pantalla para ordenar Dr. Soler Milk Ultra Fit o visita nuestra página web. Te queremos saludable, te queremos Ultra Fit. Está viendo el programa número uno de la salud en Puerto Rico, Ultra Fit al día. Y doctor, hemos hablado de todo un poco, de lo que son las navidades Ultra Fit, de lo que es el método, pero si estamos en la calle, ¿qué podemos hacer para poder llevar el método Milk Ultra Fit correctamente? Pues mira, como bien mencionas, ya hemos hablado de todos estos detalles, de que un plan para adelgazar o un método para adelgazar debe tener una plataforma completa. Te hablamos de cómo hacer la dieta, de cómo llevar las navidades, de cómo poder transformar tu figura, redistribuirla del contorno de tu cuerpo, pero más importante aún, ¿cómo hago la dieta? Ya que la hago en mi casa, pero también en la calle, ¿cómo la puedo conseguir? Pues bien importante, estamos afiliados a la cadena Red Mango, de Restaurante Red Mango, donde tenemos todo nuestro menú calóricamente medido, donde te ofrecemos la mayor información de lo que estás comiendo, y lo más importante, saludablemente delicioso, todo hecho natural, no hay nada frito, no hay nada ciertamente hecho de forma con preservativos, todo básicamente en su punto más natural. Red Mango y el Dr. Sutter ofreciendo este menú super ultra frito. Y definitivo, oye, es delicioso, y los jugos detox son excelentes, para que usted pueda limpiar el sistema, y comenzar lo que es su dieta, o su, ¿verdad? Dentro de lo que es el método, MIG Ultra Fit. Pero doctor, ahora hablando un poco sobre lo que es el método, el kit, porque sabemos que, no solamente vienen los suplementos, sino que incluye, lo que es el plato, para poder medir las porciones, que es lo que estamos constantemente repitiendo, para que usted entienda, la importancia de lo que es medir porciones, para que usted pueda ver cambios verdaderos en su cuerpo, junto con lo que es el método. Es bien importante, y sumamente importante tu pregunta, porque como bien mencionas, mientras otros hablan, y hablan de dietas de 500 calorías, y que tiene que el paciente sufrir, y sacrificar su salud, nosotros dentro de una metodología nutricional, y metabólica, creamos un plato, donde el plato tiene ya las porciones exactas, de lo que son las porciones que miden las calorías, de cada uno de los menús, en adición a lo que es el vaso, que es el vaso que incluye, la porción exacta también, de todos los jugos y carbohidratos líquidos, que vamos a estar consumiendo, pero más importante aún, el ejercicio. Tenemos un pedómetro, donde te pedimos que diariamente, hagas entre 4 mil a 5 mil pasos diarios, tres veces en semana, adicional a lo que estás realizando, en tu actividad diaria, cotidiana, y todo eso, se une a lo que es el diseño, de la vitamina, y la formulación médica, de la vitamina Dr. Soler, Mico Ultrafit, para comenzar a utilizar, la grasa corporal, como fuente de energía, en ese proceso dietético, que estamos llevando a cabo, y que el paciente, única y exclusivamente, pierda peso, en grasa corporal, manteniendo el motor, el motor del cuerpo intacto, que son los músculos, por eso vemos que el paciente, se va recogiendo, no se derrite, y lo que se preserva, es la masa muscular, y es una tecnología, y un método, científicamente hecho, por eso te mencionaba, al principio, mientras otras personas, hablan, y hablan, y hablan, y no se preocupan, en educar al paciente, sobre las mejores prácticas, nutricionales, y médicas, para poder hacer tu salud, el método Dr. Soler, Mico Ultrafit, logra eso, en miles y miles de personas, con un dato bien importante, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es ese dato doctor? Este año, gracias al apoyo, de todos ustedes, 107 mil personas, han recibido nuestro servicio, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, y nos llena de orgullo, porque reafirma, la confianza, que el público, los pacientes, y todas las personas, tienen en el método Dr. Soler, Mico Ultrafit. Y lo mejor de todo, es que se pierde peso, de forma saludable, y permanente, con el método Mico Ultrafit, y por supuesto, esto no se queda ahí, hay otros productos, que también se unen, a la familia, del método Mico Ultrafit, y lo que es el FEMFIT, que hemos estado hablando sobre él, y le ayuda a las personas, cuando le da cierta ansiedad, a la hora de ir eliminando alimentos, o tal vez, más bien las porciones, ahí es que creas esa ansiedad, y doctor, para eso tenemos FEMFIT. Tenemos un suplemento, que se llama FEMFIT, completamente natural, donde realmente, sus componentes, o ingredientes activos, ayudan al cuerpo, a saciar la ansiedad, o los deseos, de querer comer más, en esa transición, de los carbohidratos, y un nuevo método, de alimentarse, y ciertamente, el FEMFIT, actuando de forma natural, cumple con esa misión, tan importante, donde no dependemos, de dar un medicamento recetado, que nos pueda acelerar, el ritmo cardíaco, que nos puede causar, otros efectos secundarios, el FEMFIT, completamente natural, y en adición, ayuda al paciente, a considerar el sueño, en la noche, lo que evita, que el paciente se levante, y salga corriendo a la nevera, a tener hasta ahora, estos cravings, y picaderas, y ciertamente, también nos llena, de mucho placer, y orgullo, los testimoniales, de miles de personas, que nos dicen, por primera vez, puedo dormir tranquilo, y no me dan deseos de comer. que bien, porque yo recuerdo, haber pasado por eso, y eso, abrir la nevera, jamón con queso, y cuidado, si había otra cosa más por ahí, así que eso es bien importante, claro que sí, hay personas también, que antes de que, se nos quede esto, verdad, que no pueden consumir, o tomarse lo que son, las cápsulas, y para eso, tenemos el método también, de forma oral, y yo creo que es fabuloso, porque si estás en la calle, y de repente, no tienes un vasito con agua, ahí lo tienes, verdad, ciertamente, yo lo veo así, yo digo, yo no necesito ese oral, claro, y entonces existe, la vitamina Dr. Salermic Ultrafit, en spray oral, donde lo ponemos justamente, debajo de la lengua, esperamos algunos 30 segundos, y se absorbe, por otro método diferente, así que si usted no toma cápsula, está, el proceso de la vitamina, en líquido, debajo de la lengua, o sublingual, y tiene exactamente, el mismo efecto, con los mismos resultados, y de igual para los niños, que a lo mejor, no pueden tomarse las cápsulas, también lo tienen de manera oral, principalmente, también se usa la vitamina en niños, de esa forma, y ha sido, muy bien aceptada, teniendo solamente, como efecto secundario, una, una, una sola, misión, que todos los pacientes, pierden peso, de forma saludable, excelente, y también, para combinar, lo que es todo este método, está el café Ultrafit, que es exquisito, y por solo el 9.99, usted obtiene, además de salud, también puede utilizar, la borra del café, para eliminar las células muertas, trabajar el área, que tenga celulitis, deja su rostro, con brillo, al igual que su piel, así que, es fabuloso, todos los productos, que componen la familia, MIG Ultrafit, son para que usted, pueda mejorar su salud, y mucho más, en esta época, porque siempre decimos, que es bien importante, prevenir, y eso es lo que, precisamente queremos, con todo el método. Queremos apoderarnos, de nuestra salud, queremos tener un plan, donde nos asistan, nos guíen, nos motiven, y nos eduquen, y queremos transformar, nuestra salud, y la de nuestro cuerpo, y obviamente prevención, todo eso está incluido, en el método, Dr. Soler, MIG Ultrafit, y por eso, sabes que ya, adelgazar no es un problema, definitivo, porque existe el método, Dr. Soler, MIG Ultrafit, de eso no hay duda, así que ya, la prueba es más de 100 mil personas, que han adelgazado, saludablemente, con el método, MIG Ultrafit, como siempre les decimos, los queremos saludables, los queremos ultrafit, chao.